La sensual brasileña Susy Cortés no para de hacer babear a sus seguidores con un video en el que luce como una verdadera amazona. Con las curvas que la caracterizan al descubierto posó en un muelle de Río de Janeiro en Brasil. Descalza, la conejita de Playboy solo lució en hilo dental, penacho y maquillaje. La intención de Cortés de 29 años es invitar a ver su nueva sesión de fotografías en su canal privado. Previo al evento Miss Boom Boom 2019, la modelo ya agitó las redes sociales en varias ocasiones y mantiene a sus seguidores atentos a sus movimientos.